Es que el CC que aporta Renekton es que es una locura chicos O sea, literalmente Solo tengo que tirar mi MW Y lo humillo Este hombre sostiene la teoría del Es que era un nombre muy raro, es que es ruso chicos Mentirosov Me parece que se llama o algo así Sostiene que suscribiéndote con Con el Prime Vale Nos caerá una skin de Pyke Y aquí está ese lionlol, chavalotes A pico y pala ¿Qué pasa guapos y guapas? ¿Cómo estáis? Vamos a darle mandanga a Renek Vamos a jugarlo porque lo están spameando En los mundiales, vale, además Es mi main, me encanta jugarlo Y le vamos a dar mandanguita, vale Estamos jugando en Twitch.tv Va a res salir el LOL los domingos El día del suscriptor, vale Normalmente Suelo jugar bastante con suscriptores Pero hoy, especialmente hoy Me he puesto a jugar Rankeds Ya miren los suscriptores Y me han dicho ¿Serio? ¿Por qué no juegas con nosotros? No sé qué Y digo, claro, pues Y aquí estoy, chavalote Me dejo a mi público Total, que solo está jugando uno conmigo Así son mis suscriptores ¿Qué vamos a hacer? Así que, chavalotes Ya sabéis, pasaos Y nos pasamos un buen rato Os vais a divertir Os lo voy a pasar bien Nos echamos una risa Aparte de jugar al LOL Jugamos a más cosas Que, obviamente, pues No subo al canal Pero nos ponemos a ver videítos Y etcétera, ¿vale? Así que, chavalotes ¿Por qué lo están jugando En los mundiales? Básicamente, lo están jugando En los mundiales Porque está muy fuertote De Blind Pick Tiene muy poquitos malos matchups También es cierto Que en los mundiales Pues es otro meta, ¿no? En el juego profesional Es un entorno, pues, un poquito más controlado Y las partidas, pues, suelen durar Muy poquito ¿Vale? Porque El tema de los dragones Y eso hace que Pues, bueno El early game se acelere un poquito Etcétera, ¿no? Pero... Sigue estando muy fuerte en línea Y a pesar de que tiene un win rate Casi negativo En los mundiales A pesar de eso Aún así, sigue estando fuerte en línea Y es un personaje Que te mete un flash Te mete una W Le mete CC Al carry Y en nada que tenga algo de follow Te lo vuelan Así que Eso va a ser lo que hagamos nosotros ¿Vale, chavalotes? En mi mail Ya sabéis Por cada me gusta Sacrificaré una cabra A Riot Games Para que vosotros ganéis vuestra promo A plata 4 He fallado un minio He fallado dos, de hecho, ¿no? Me acabo de dar cuenta Bueno, chicos, chavalotes Vamos a bordearnos ¿Por qué? Porque estamos súper de alante ¿Vale? No debería de ser así Pero estamos súper delante De hecho, chicos Debería haber empezado incluso Con escudo de Doran ¿Vale? Que Doran tenía un montón de escudo Y uno de ellos Pues me lo vende este señor de la tienda ¿Vale? Pero He salido a morder Y me parece que va a ser Le voy a pegar Un bocón a piedra Porque esto pinta muy mal, chicos Pinta bastante regulero, ¿eh? Vale, como estoy jugando ahora mismo Tendría que estar en la jungla Ahora mismo Aquí ya Pero se está haciendo toda la jungla ¡Ay! ¿Ves por qué tendría que estar haciendo... Tendría que haberme comprado el escudito? Rangue contra melee, chicos Ya sabéis lo que os digo Siempre Suelen tener la ventaja ellos ¡Oh! ¡Qué mal lo he hecho, eh! Podría haberlo matado No he contado que pillaba furia con la E Lo he humillado Porque le he metido mi W en su E Y le he quitado el escudo Y encima además le he metido un montón de daño Pero lo he hecho muy mal Porque después tenía furia en la E Y lo he hecho fatal, tío ¡Ah! En fin Bueno, vamos a intentar hacer cosas Pues sus cds son más largos Bueno, ya sabéis, chicos Dadle a like Suscribíos Por cierto, chavalotes Antes de que acabe septiembre Estaré haciendo un sorteito De 20 euros en Riot Points Para suscriptores ¿Vale, chavalotes? Así que ya sabéis Podéis pasaros Darle mandanguita Y ya estaría ¿Vale? Van a ser 20 euros Pero van a ser dos tarjetas de 10 ¿Vale? Para que haya dos ganadores Las tarjetas no son físicas Porque si le toca a alguien de Latinoamérica Tendré que darle dinero en Paypal Chicos, con la tontería Voy a sacarte allí ¿Sabes? No sé si hacerme hoja del rey Estoy bastante por delante Uf, no, 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 no Esto, esto Ya tiradme esto aquí Y ya estaría Así que si le toca a alguien De Latinoamérica Pues le daré los 10 euritos En Paypal Y ya estaría ¿Vale? Pero si le toca a alguien de West Pues lo mismo Porque tampoco he comprado Ninguna para West Así que Por si acaso toca a los dos En Latinoamérica Vete a todos a ver ¿Sabes? Uno nunca sabe, chavalotes Ojito, ¿eh? ¿Vienen para acá? Ay, pensaba que estaba Hostia, pensaba que venía para acá ¿Qué tal, loco? Bueno, no pasa nada Ahora Va, esto Pinta regulero, ¿eh? Si tira una de Pillo Furia, chicos Él va a tirar la suya Yo le meto la mía Le quito el escudito Así pues me humilla Porque tiene un par de Doran Pero ¿Ahora viene también? ¿Ahora sí viene? ¿O no? No lo sé Va Es que el CC que aporta Renécton Es que es una locura, chicos O sea, literalmente Solo tengo Que tirar mi W Y lo humillo Solo tengo que tirar mi W Y lo humillo Tío, se me está metiendo el cable Abajo Solo tengo que tirar mi W Y lo humillo Sin más Y ya está No tengo que hacer otra cosa Es lo unicardo Que tengo que hacer Además el daño que tiene Es una locura, ¿eh? Es súper extraño, tío Porque Me parece súper curioso Que todos Todos Prácticamente todos los equipos No está habiendo mucho Va y Ben en el top ¿Vale? Algún Gunplans se ha visto Se ha visto algún Jax también Pero está cambiando un poquito Siempre quise ser un cable Para estar bajo el celio Se está viendo un poquito De variedad, ¿no? Y pues quieras que no Eso siempre, bueno Siempre favorece a Al meta, ¿no? Al Al Me estás cargando los huevos, ¿no? Pero Siempre se ven Camille Siempre se ven Boliviar Pero sobre todo también Se ven Renécton Pero una pasión Una exageración de Renéx, ¿eh? Una exageración, tío Demasiados Y es súper curioso Porque el win rate que tiene Es negativo O sea Han habido Supongamos No lo sé exactamente el número ¿Vale? Pero han habido como No sé 50 Renéx Por poner un número Y han ganado menos de Menos de 10 O sea Una locura O sea Un win rate muy por debajo De lo estimado Como para seguir piqueándolo Vale, chavales Nos han quitado el El revestimiento ese de huesos Pero Un par de basiquitos más Y cuando pillemos la E Metemos furia, ¿eh? Madre mía Dame eso He perdido el gordo, chavalotes Strong Chavalotes Que sepáis Que este Urgot Chicos Es Master ¿Vale? Es Master tier Me lo dijo Mi colega ruso Melosto Inventando Me lo dijo Me lo estoy inventando Que por cierto Para el que no lo conozca Ese fue el que se inventó Una teoría Muy conocida ¿Lo conocéis a ese hombre Vosotros? ¿Sabéis de quién os estoy hablando? ¿Quién es el próximo en el pago? La teoría de Claro, Melosto Ayer cené con él ¿Ah? ¿Cenaste con él? Que guay, tío La teoría Sostiene Ese hombre sostiene La teoría de La teoría de De la prío Ese No, 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 no Chicos Estás equivocando, ¿eh? Sostiene la teoría del Es que me sabe mal Porque después Después de esta broma Las veis en otros canales Que son más grandes que el mío Y os pensáis que soy yo El que me copio Me sabe tope de mal Pero es la verdad, chicos No puedo evitar Inventarme esta mierda I'm sorry Es la teoría del Lo diré Este hombre Sostiene la teoría del Es que era un hombre muy raro Es que es ruso, chicos Mentirosoft Me parece que se llama O algo así Sostiene Que suscribiéndote Con el Prime ¿Vale? Os caerá una skin de Pike Tiene tres Doran ¿Cuántos Doran Se va a comprar este hombre? Es que no puede estar aquí Conmigo, chicos I'm sorry El Nuno está flipando Quiero mantenerlo Lo más lejos que pueda No solo de este farm Sino de esta experiencia Imagino que vaqueará, ¿no? Pero mirad que, chicos Llevo 90 Crips 10 minutos Eh... Todas las torres Me las estoy llevando yo ¿Qué ha comprado? Bueno, yo tengo 2000 de oro Tengo aquí esto Tengo esto aquí Y ahora tengo esto también O sea, tengo muchísimas cosas Pues sí Además, ese hombre Sostenía esa teoría ¿Vale? Además, era Eh... Por si no lo conocéis A lo mejor este nombre Que os voy a decir Ahora mismo sonará Seguramente ¿Vale, chavalotes? Era colega De... Eh... Ojo ¿Me tengo que tirar un TP aquí? ¿Cómo va esta? 101 Nah, no puedo dejar A este hombre de farmer Nah, tendría que haberme tirado el TP Ya estaría Y eso, chicos Que ese hombre Era el colega Su colega Sostenía la teoría Del... El mentirosoft ¿No? Pero, eh... Si no suena ese hombre Yo os digo la verdad Tenía un... Un colega Que sospechaba... Sospechaba de él Ruso también ¿Vale? Era estoico Estoico se llamaba Estoico... Expirando ¿Os suena la teoría de ese hombre? Un enemigo No suena... ¿Qué calla estás, eh, chicos? ¿Qué está pasando? El otro día estuve leyendo algo de la teoría ¿Ah, sí? Cuéntame ¿Qué estuviste leyendo? Cuéntame, cuéntame Mi panita ¿Por qué tengo un azul? Eso no lo puedo decir, Michelle Para YouTube Eso no lo puedo decir Tengo 136 de farm En el minuto 13 36 ¿Es esto una casualidad, chicos? Estaría orgulloso de mí Estoy conspirando Estoy conspirando Estaría orgulloso de mí Chicos, todo esto me lo invento yo sobre la marcha No os penséis que esto es alguna broma que yo escucho de alguien O que todo esto me lo estoy inventando yo, ¿sabes? Vale, aquí tengo que tener cuidado No vaya a ser que me atropellen Vale, entonces lo que tengo que hacer aquí Vaya, mis click Es guardear Vale, le saco dos niveles Pero a la mínima que tal Me pueden humillar Así que lo que tengo que hacer yo ahora es pushear Y una vez yo le devuelvo a la wave Tengo que Tengo que venir aquí Y si mi medio se entera un poquito De cómo va el asunto Pues Si está ágil Le mete el stun Hace engage Lo que sea Pero si no Que es lo que le acaba de pasar A este buen hombre Pues rameo Y pierdo el tiempo Entonces ahora lo que tengo que hacer Es venirme con mi nuno Y parece mentira Que no me haya escuchado Porque usted está viendo el strip, ¿no? Estoy viniendo para aquí Métale un stun o algo ¿Qué ha pasado? Vamos a llevar a la plaquita, bro Oh, wait Tranqui, tranqui No te metas en rango Te voy a matar Me da igual lo que hagas Me da igual lo que hagas O sea, te voy a matar Voy a meter una Q aquí Para pillar un poco de furia Mírame, mira, mira ¡Madre mía, le humillé a la vida! ¡Le humillé a la vida, loquito! Es más Y ahora voy a hacer esto Ya que viene Aurelio No me va a aprovechar Ah, que tienen torre Get humiliated, bitch Bueno, chavalote No está mal, ¿no? Vamos 7-0 ¿Sabéis qué es el problema De esto, chicos? Estoy romeando mucho Y estoy dejando Que este hombre Me pille en farmeo Me pille en todo Y... ¿Sabéis qué va a ser lo malo? Va a ser un problema Va a costar Va a costar que tal Pero bueno Al menos me lo estoy pasando bien, ¿no? Yo diría Hemos venido a participar Lo que cuenta es participar, ¿no? Dijo SelionLol Entre un montón de lagrimuchas Y muchas Este está muerto, ¿eh? ¿O no? Tremenda fuga Se va a pegar Está mullado ¿Veis lo contigo? No para de... Yo voy muy fuerte Pero racha del enemigo ¿Sabes? Tengo un Shatdown de 700 Si me muero yo, chicos Se llevan Un montón de oro ¿Sabes lo que es ahora mismo? Con lo fácil Con lo fácil que soy yo De morirme Que soy de more fácil, en verdad ¿Sabes lo que son Mil de oro? Poco agarrilidades No voy a poder No voy a poder, chicos No voy a poder No voy a poder Para eso Nuno tendría que estar jugando Alrededor mío Y que el medio La midlane O el support No estuviesen Tan por detrás, ¿sabes? Que tuviesen un poquito más de presión ¿Sabes? Si no, pueden rotar fácilmente A mi línea Y a la que me pillan ¿Por qué me flamea este pavo, tío? ¿Estás en solo Q? No, estoy jugando con suscriptores, brother Bueno Es lo que toca, ¿no, chicos? Por esto Esto es una de las cosas Que le está pasando a Reneto En los mundiales, ¿no? O sea No que tal No que tal Pero sí que No, no No traspase No puedo Fuera, 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 fuera No puedo seguirte, bro Básicamente lo que le está pasando es Que esto, chicos Que es un pick muy potente En los primeros niveles de la partida Pero después, pues Perde mucho fuelle Y es básicamente muchas veces Un stun con patas o O ya está Que después la tinf Puede ser más o menos útil Pues está guay Pero Muchas veces lo que pasa es esto, chicos Joder, tío ¡Vamos, Nunu! ¡Let's go! No puedo No puedo Literalmente no puedo, tío ¡Vamos! Mira, chicos, ¿eh? ¡Ay! ¡Oh, qué pena, tío! Vale ¡Let's go! Lo único que tienen que hacer Es obedecer Y ya está Por lo demás Si Karim viene Cosa que es probable Hay que salir a por el Karim, chicos Instantáneo Va, no te puedes morir ahí Y ya está ¡No! ¡Pero Este aquí el enemigo! Vale, no pasa nada Si lo hacemos bien, no importa Si lo hacemos bien, no importa, chicos No pasa nada en absoluto A lo mejor perdemos, eh Vamos, vamos, vamos Mi fuerte un fuera Buenísima Podría intentar tirarme un TP por ahí, pero no Si, ya nos ha hecho una penta Que va muy fuerte, chicos Lo que hay Si, happen, chicos No se puede ganar todo A veces pasan estas cosas Es lo que hay Es lo que hay, chavalotes Happens Venga, segundo dragón No tenemos ultimate más rápido Eso está bien Ha sido un dragón el que tendríamos que haber venido del tirón Y ya está Sin más Pero han sido listos Han venido al... Ay, qué pena Ah, pensaba que entraba, tío Es que estoy muy fuerte, chicos Lo veis Si tenemos un support Si tenemos un support de verdad Podríamos divertir Pero como tenemos Esta basura de personas Este tiene Nashor Si tenemos un support de verdad, chicos Podríamos divertir La basura esta De persona Oye, lo que toca Por eso, chicos, no me gustan a mí Looks super No me gustan nada, tío ¿Sat down there? 200 Me han muerto... Me han vendido, tío Me han vendido, loquito Mira esto I can't carry, bro I can't carry Defiende, bro Defiende Tiene ulti, eh Veremos, eh Ojo No ha dado nada Literal no ha dado nada, tío No ha dado nada, tío Qué pena Bueno, también he intentado Necesito un estera, quizás No Eh... Esto Bueno, chavalotes Como veis Me acabo de desinflar ahora mismo Que te cagas También es cierto Que estoy tirando del equipo Pero cosa mala, ¿sabes? Estoy tirando del equipo Cosa mala Me está... Lo mismo me está costando también Pero bueno Vamos Veamos Ya que estamos A ver si podemos carrilar con esto Aunque sea... Bien duro, ¿sabes? No tenemos visión en ningún sitio, tío Tengo que comprarme el azul ¿O qué, chicos? ¿Qué queréis vosotros? Vale, Urgot aquí Creo que me puedo llevar esto, ¿no? ¿Quién me puede venir a parar a mí? Ese pavo se tenía que morir antes de que llegue Diana ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Madre de Dios! Lo que pega todo esto, tú Y aquí está salió el LOL Y aquí está salió el LOL Chavalotes A pico y pala Aquí está salió el LOL Red buff delivery Chavalotes Cuando llamas al... ¿Cómo se llama ese que te lleva la... Que te trae la comida? ¿Globo? Cuando llamas al globo a que te traiga la comida Pasa esto Me trae el rojo también, ¿sabes? Son nivel 16, ¿eh? Su carry nivel 12 A lo mejor ya te digo que esta nos... Quizás la optimización más óptima Pero necesito algo de MR Y creo que esto me va a dar un poquito más de supervivencia Si me meto en medio y tiro una Q guay Creo que me va a dar un poquito más de supervivencia ¿Qué está haciendo este pavo, tío? Ahora no me acuó el bicho Este tío es nivel 16 ahora, ¿eh? Bueno, yo solo tengo que aguantar He abierto un inhibidor Yo he igualado el... El marcador O sea, teniendo... Teniendo a este cerebrado en el equipo Yo he igualado el marcador ¿Crees que si me pego con él tal? ¿Has paqueado tú también? Le hemos regalado una torre, bro Bueno Voy a puse la Diana, ¿eh? No colapsan, ¿no? Aquí no viene... No llega ni Galileo ni nada, ¿no? Vale, vale, vale Uh, entonces ya son de... ¡Eh! Y me decía Entonces ya son de Stan Y pensaba que estaban en Nashor Pero no, han venido por mí Vale, va Y pum Chicos ¿Veis lo que me cuesta a mí crear contenido, tío? O sea, literalmente Estoy que me está trolleando este pavo ¿Habéis visto cómo ha empezado el vídeo? Aquí arriba Aquí arriba Literalmente Que me emparejen Con esta... Con esta zurpia de gente, tío Hace que el LOL Me dé un poquito de... De urticaria, chicos Hace que el LOL Una luz que se va a hacer un campamento Mientras está la dana nave, etcétera Hace que me dé urticaria, tío Jugar a este videojuego ¿Lo entendéis, no? Es que es súper raro, tío Es... ¿Entendéis lo que os digo, no? Es que... Mira, mira, mira Qué basura de persona, tío En fin, chicos ¿Qué vamos a hacer, no? Cuatro para cinco A ver si podemos ganarla No creo ¿Qué vamos a hacer, chavalotes? Es lo que toca Vamos a ver si podemos ganar Tenemos que ir Yo que sé Al... Al élder Quizá La diana va a carrilear No, no Es malo y ya está, no Está trolleando, bro O sea, quiero decir No te vas... Con luz support No te vas a hacerte Un componente de jungla, tío Eso es trollear Tengo tres mil de vida, ¿no? Uy, casi Casi llego, tío Nada, chicos Así está el estado de LOL ¿Qué vamos a hacer, tío? Real super pocho Nada, chicos Que a ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Ves? Este... Esto es ya otra cosa ¿Qué es lo que hay? Mi fortune se hizo la teamfight Ya Es lo que toca Es mi fortune Para eso va a fedeada Para eso lleva el skill, brother Es normal Yo he intentado llegar Pero me ha quiteado Con el rojo Y ya está Sin más Por el rojo no he llegado Eso y que he gastado el stun Me da la sensación De que no llegaba Y por eso he gastado el stun Bueno, se han llevado Tercer trade, ¿no? 33 minutos de partida, tío Esto estaba acabado Al minuto 10, tío Qué lástima, tío Por este estado se vino a decir que Ya era todo cambio Ya era el juego Cambio Se vino Shadow Se vino Shadowlands Dale, bro Dale, bro Vamos Sigue ahí, sigue ahí Que está muerta Se tiene... Buenísima Palma, palma, palma Buenísima Nice time Buenísima, buenísima Que he quedado Dos minutos, ¿no? Eso, coño Esa Esas son reacciones Lo que hay que hacer Véndela, véndela Véndela ahora Si van para allá Para el memos, ¿eh? Si van para allá Para el mamo, bro ¿Sabes qué es la pena de esto, chicos? Como no tenemos las líneas puseadas ni nada Lo que está pasando es que Pillamos, hacemos un pick y ya está No podemos hacer nada No tenemos jungla No tenemos visión No tenemos de nada, ¿sabes? Bueno Nivel 18, chicos No tenemos de nada Mira este pavo Tenemos visión No tenemos de nada Está complicada la cosa Pero para que veáis, chicos Yo lo intento, ¿eh? Ah ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Está el Karim? Tendríamos que intentar jugar un poquito Con la B doble de Nunu, pero No tenemos de nada Ah, GG Han iniciado cuando no estaba yo Nah, GG, chicos Happens, chavalotes Vale El estado es LOL, chavalotes Estado es LOL Voy a intentar guansotearme a alguien, ¿eh? Nah, es que no puedo, ¿eh? No puedo Estún de este pavo La E del otro Nah, no puedo GG Mira que le pregunta al Nunu Que si es una parienta, ¿sabes? What the fuck It's happening, chicos Nada, sin más Es lo que hay Qué lástima, ¿eh? Lo he intentado hasta el último momento Pero Vamos a reportar Uh Vamos a reportarla Eso 100% seguro Vamos a reportar Eso seguro Ya estaría, chavalotes Qué pena, tío, ¿eh? Bronze, por lo menos, ¿no? Mira, ya lo digo yo Es lo que hay, chicos Pero es nivel 5, ¿eh? Aquí todo el mundo llega ¿Veis? Esto es lo que está mal del LOL Esto es lo que está mal del LOL, chavalotes Gente así llega al nivel 5 Porque no dice nada Porque lo que controla el Riot Es el escribir Y el decir algo Pero No pasa nada Si este pavo Voy a mirar la historia 28, 27, 06, 05, 34, 4, 12, 2, 1, mira 3, 7, 1, 3, bueno 1, 5, 0, 9, 0, 3, 1, 9, 1, 10, 6, 6, bueno 6, 8, bueno 0, 8, 0, 8, 2, tú Este pavo está opegando la partida 0, 7, 3, 5 Veislo contigo, chicos Y es honor 5 ¿Qué pasa? Que este pavo, pues Es lo que toca En fin, chavalotes Esto es el estado del Este es el estado del LOL, chavalotes Esto es el LOL ahora mismo actualmente A ver qué hace en la season que viene Veremos a ver Pero bueno Esto es lo que hay, chavalotes Espero que os haya gustado el vídeo Por lo menos la fase de Línea Que ha estado divertida Y nos vemos Pues yo que sé Cuando le peguen fuego a este juego Que ojalá sea pronto Hasta luego, chavalotes